Miren, ahí va uno, ahí va uno Miren, ya lo vieron, creo que me vio, eh Creo que me vio Lo voy a esperar aquí escondidito Tengo nervios, chicos Si no lo creen, está difícil, ve porque aquí la gente viene armada hasta los dientes Y si muero, voy a perder todo Ya mataron a uno Y te llevan todo, eh Sebas, ok, están Ahí viene uno, ahí viene uno Miren, miren Creo que van a tirar bengada y me van a ver Denied La nueva actualización de Last Day on Earth ha llegado Chicos, y con ello nos ha traído la zona PVP ¿Qué es PVP Code? Es una zona de jugador contra jugador en tiempo real En esta zona, que es una zona de pelea, vas a poder competir contra otros jugadores y aquí es todos contra todos ¿Ves a un zombie? Disparale Si ves a un enemigo Disparale Si ves a tu amigo que te cae mal Disparale Aquí es todos contra todos Solamente el más fuerte podrá quedarse con las cosas valiosas que nos trae esta caja de ayuda ¿Estás preparado para poder competir a este nivel? Ahora te das cuenta que todas esas horas desperdiciadas jugando al juego no han sido en vano Vas a poder ahora sí demostrar tu poderío Todas esas horas y horas y horas desperdiciadas entrenando juntando armas y recursos y practicando tu estrategia te has dado cuenta que por fin darán resultado Vas a demostrar ante todos todo tu poderío en su máximo en esplendor y podrás demostrar quién eres tú Ok antes de irnos a esta zona te voy a explicar cómo llegar ahí qué cosas llevar qué armas llevar te voy a dar como un tipo de entrenamiento pequeño para que más o menos tengas una idea y sepas reaccionar cuando estés ahí te acuerdas de la sensación que sentiste la primera vez que perdiste tu mochila táctica Bueno al perder todas tus cosas dentro de esta zona esa sensación la vuelves a sentir dentro de ti porque una vez que mueres dentro de esta zona vas a perder todo lo que traigas contigo para que mentalmente desde una vez te lo digo te vayas preparando ya una vez que estás preparado mentalmente vas con este especialista y esta persona te va a decir cuándo empieza la batalla o el combate este combate se reinicia cada 5 horas para que estés preparado y puedas entrar a tiempo ahora Kode ¿qué necesito para poder entrar a esta zona PVP? porque ya me quiero ir a agarrar a cachetadas bueno para entrar a esta zona necesitas ser nivel 64 para que te vayas preparando sube de nivel y vas a poder entrar le recomiendo llevarse raciones chicos de estas militares o sopas llévense una buena arma llévense este traje chicos el otro traje la verdad no les va a aguantar nada porque ahí la gente anda armada hasta los dientes llévense lo que puedan tirar porque haz de cuenta que lo van a si pierden van a perder todo lo que llevan consigo en esa zona ya no se recupera me traje una de las de las mejores armas deseenme suerte chicos no quiero hacer dar vergüenza aquí muy bien ya estamos aquí en la zona no se acerquen mucho la radiación porque van a morir ahí viene el primero miren ahí va uno ahí va uno miren ya lo vieron creo que me vio creo que me vio lo voy a esperar aquí escondidito tengo tengo nervios chicos no crean está difícil porque aquí la gente viene armada hasta los dientes y si muero voy a perder todo y aquí no hay nada de que miren ya mataron a uno ya mataron a uno y te llevan todo sebas ok están miren miren creo que van a tirar bengala y me van a ver no recogen las cosas no recogen las cosas primero maten a la personita bueno no persigan no persigan no persigan no persigan ok me llevo todo y me escondo ok aquí tengo nervios chicos tengo miedo pero normalmente así si el que tira es primero es la persona que va a ganar la pelea el que tira primero así que pueden dejar un cofre como trampa para que las personitas vayan a lootearlo ahí cometí el error de ir a recogerlo porque el cuerpo ya desapareció pero igual no quería dar mi posición no vayan a recoger las cositas que hay en el cuerpo ya que ahí los pueden matar si vieron como yo le quité bastante vida a la otra persona y no lo quise perseguir porque puede salirme otro y nos mata a los dos entonces trato de prevenir miren ya garrigan que sean unas cositas ahí y ir a pueden salir y volver a su base a dejar las cositas y luego pueden volver a regresar siento que es la estrategia la mejor cita para salir tienen que alejarse del mapa y van a durar aquí 7 segundos aquí más o menos aproximadamente aquí donde nadie los ve miren se quedan parados sin moverse porque si se mueven se cancela su viaje de regreso así que tengan mucho cuidado a la hora de salir ok chicos dejando las bromas por un lado vamos a ponernos un poquito más serios para poder explicarles bien respecto a esta zona cuando están aquí dentro de un arbusto los enemigos no los pueden ver al menos que utilicen una bengala después de que utilizan ellos la bengala ustedes van a tener un icono arriba de su cuerpo donde va a decirles de que los están viendo los zombies aquí en la zona sueltan medallas son las medallas que le vamos a entregar al especialista que está en nuestra base estas medallitas nos van a permitir ir subiendo de nivel poco a poco y vamos a poder ir recibiendo algunos objetos a cambio de las medallas recuerden de venirse bien equipados chicos un buen equipo una buena arma para que no vayan a tener una desventaja sobre sus enemigos ya que aquí la gente viene armada bien bien armadas otra cosa que les puedo recomendar es que la persona que dispara primero normalmente es el vencedor al menos de que tú traigas una mejor arma que ellos normalmente si ellos te disparan primero vas a perder la pelea normalmente es lo que está viviendo que es lo que está sucediendo para que tengan eso en mente otra cosa que les puedo mencionar es que no traigan su mochila militar porque la pueden perder y vale 20 mil tiquetes blancos para que lo tengan en cuenta también a la hora de ir a las a las cajas de ayuda a tratar de abrirla sean cautelosos esperen a que alguien más vaya y la abra y luego después ustedes lo atacan cuando él está entretenido recogiendo las cositas ¿por qué? porque normalmente hay una personita escondida y no te va a dejar agarrar la caja o va a esperar a que estés agachado entretenido y es cuando te va a atacar por la espalda y como les digo el que dispara primero normalmente es el que gana entonces pues fácilmente van a perder esa pelea fuera de todo la zona pvp me ha gustado mucho tengan una conexión al internet buena chicos porque si tienen lag o laggean esto va a ser fatal para ustedes porque he visto a personitas que se quedan paraditas y pam 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 le están pegando y luego como que quieren correr y pues lamentablemente se les fue el internet laggearon o algo así por el estilo y perdieron todas sus cosas espero y disfruten mucho este pvp espero les haya gustado este video si tienen alguna duda alguna pregunta chicos dejen en los comentarios y con mucho gusto voy a tratar de contestárselas yo soy code poet y nos vemos hasta la próxima bye 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 bye